Sé que nada pasará Si mañana no me ves ¿Cómo puedo asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés? Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a sonreír Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Muchísimas gracias Se me quiere salir el corazón Como el primer concierto Bravo, bravo, bravo Fuerte el aplauso Para mi querido Eric Sandoval ¿Qué sientes de estar nuevamente En este escenario? Pues muy emocionado Muy nervioso Como lo vieron Este, de verdad Hace 10, 11 años Que no pisaba El escenario de la academia Como solista Y siento que es un sueño Hecho realidad de nuevo Qué buenos nervios, ¿verdad? Siempre impone este escenario Riquísimo Siempre Y más los cuatro jueces Hermosos que están ahí ¿Es cierto? ¿Esos chicos imponen los jueces o no? ¿Sí? Muy bien Oye, quiero platicar algo Que yo conozco a Eric Desde que es un niño Mi compadre Raúl Sandoval Es su hermano mayor Y lo conozco Desde que es un chamaco Y siempre venía a la academia Cuando estábamos nosotros Hace 20 años O también cuando íbamos a Mexicali Y me lo encontraba Y quiero decir Que a base de disciplina Y esfuerzo Este hombre Ha estado en teatro Estuviste en Los Miserables Que fue una gran puesta Y también Que tienes conciertos Y tienes discos Y haces producciones Y tienes una gran voz Y me encanta Lo que ha pasado contigo En todos estos años Muchas felicidades Muchísimas gracias Muchísimas gracias Me llevo siempre el ejemplo De los grandes Como Yair Como Erasmo Yair un día me dijo La academia Es una gran oportunidad Puedes ser un gran artista Si la tomas en serio Si dejas atrás tus problemas Y tomas la oportunidad Que tienes en las manos Te puede ir muy bien ¿Te sigue el consejo? No me ha ido como a ti todavía ¿Verdad? Claro que sí Claro que sí Muy bien Eric Me encanta verte Gracias por haber venido Ese es su casa hermano ¡Eric Sandoval! ¡Eric Sandoval! Ganar la novena edición De la academia Fue el principio De la carrera De Eric Sandoval En los escenarios teatrales Protagonizando obras Monumentales Como Los Miserables Y Miss My Soundtrack Además Eric encontró En la pantalla chica Su complemento artístico Protagonizando Producciones internacionales Como La Bandida Al lado de Sandra Echeverría Esta noche Regresa al escenario Que lo vio nacer Como artista Bienvenido Eric Sandoval A tu casa La academia Recuerda suscribirte A nuestro canal Y no te pierdas Ningún detalle De nuestros nuevos videos Es muy fácil Solo debes darle click Aquí arriba Y listo Ya eres parte De la familia De la academia